En el caso de Fiona, hablando de este huracán, arrasó con el muelle turístico de Miches que fue inaugurado justamente hace dos años, el pasado 4 de septiembre el presidente Luis Abinader inauguró este muelle que era más bien como un mirador, muy bonito y lamentablemente debido a este huracán, pues se lo llevó, producto de los efectos producidos pero el huracán Fiona, el muelle turístico de Miches en la provincia del Ceibo, colapsó la mañana de ayer así se dio a conocer a través de un tuit el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta quien es oriundo del Ceibo y en videos que circulan en las redes sociales donde se evidencian las fuertes lluvias y poderosos oleajes en Miches durante el paso del huracán Fiona Estaba viendo ayer unas imágenes de la Autovía del Este El río se desbordó Óigame, la verdad que yo pensé De película Exacto, si no hubiese sido una transmisión en vivo que estaban presentando yo hubiese dicho que eso no era así y a propósito de eso, también ayer pusieron a circular, porque la gente es bárbara también yo no sé qué se gana con esto ayer pudieron a circular en la noche unas imágenes bastante fuertes de que la calle del Sol con Mella, bueno la calle del Sol aquí en Santiago la principal arteria comercial estaba inundada completamente y me mandaron las imágenes y yo dije, bueno, pero ¿y cuándo fue esto? a menos que no fuera algo viejo como el caso de los haitianos, cuando tú ves videos de haitianos que llegan aquí y este tipo de cosas, tú siempre temes, al menos uno ya que no se maneja de esa manera uno primero trata de averiguar si es cierto, porque es que la gente le gusta pescar en río revuelto pero yo no sé qué se gana con esto, que yo creo, que yo creo que las autoridades deberían investigar, investigar el origen porque son tantas las veces que los reenvían, los reenvían que a veces comenzar a sancionar pero siempre se determina quién lo envió por primera vez entonces eso deberán sancionarlo porque es un atentado inclusive eso se puede considerar como un ¿cómo le llaman esto? como un delito grave un delito grave que usted en medio de una de una emergencia usted divulgue informaciones falsas o sea, ¿cómo es posible eso? por ejemplo, yo les voy a enseñar las imágenes ahorita en la pausa para que usted vea de qué yo le estoy hablando no quise ni siquiera presentarla aquí en el programa porque no vale la pena es algo que no existe es algo que no es cierto y el temor que causa, por ejemplo una persona que esté fuera de la República Dominicana y ve estas imágenes y tenga familiares que viven o trabajen por ahí ¿qué va a pasar? se van a preocupar, se van a asustar pero la gente no entendemos por qué le gusta es una irresponsabilidad nosotros nos comunicamos inmediatamente anoche con el director provincial de la Defensa Civil y los emitió digo que no comunicamos con él porque ya estábamos en casa eran como las 10 y pico de la noche no iba a salir a esa hora a menos que no fuera una necesidad entonces nos dijo que no era cierto un muerto y más de 12.485 desplazados por Fiona ese es el informe dado a conocer por las autoridades entonces la tormenta o mejor dicho el huracán tormenta convertida en huracán finalmente de categoría 1 pues hizo daño hizo daños pero fueron más materiales y qué bueno que fuera así que fueran materiales que no se perdieran vidas de personas tampoco tenemos informe de 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 daños a animales en este caso a a a a menos que no sea un video que ande en las redes sociales donde todavía no tenemos información hay personas que no entiendo eso porque para mí eso es un maltrato animal que suben a los perros a los techos de las casas en este caso era una casa de zinc ok había un perro amarrado ahí y cuando el viento se llevó el techo de zinc de esa vivienda entonces el perro se lanzó cayó en otra en otra vivienda entonces pero aquí se lo ocurre en un pleno ciclón a muchas personas que tienen animales pero no quieren los animales colocar un animal en un ciclón en un techo de una casa más aún cuando el techo es de zinc porque si fuera de concreto por lo menos por aún así pero como quiera porque es el viento de nada más de dónde se va a sostener un animal suerte que Dios como dicen lo cuido porque un ser humano se puede sostener encima de un techo de concreto un plato como se le llama aquí popularmente pero bueno bueno quizás hay que verlo con la buena intención con que lo dice la persona hay que verlo por allí pero bien es cierto tenemos que dar gracias porque no hubo daños humanos que lamentar con la tormenta con el huracán Fiona eso es bueno destacarlo y esperemos que sea así que también en la parte del ganado y ello no haya pérdida porque sabemos que aparte de que se pierden esos ganados lo que trae consigo luego el aumento muchas veces de la carne de la leche y demás entonces yo creo que a pesar de que en esas provincias ya mencionadas al principio hubo bastante viento destrucción de muchos hogares muchas viviendas que perdieron el techo pero como que se controló se trabajó bien al parecer o Dios nos cuidó así es porque hay muchos techos que estaban la persona dentro de la casa y se llevó el techo y te veía a los niños llorando y lamenti con el agua cayéndole encima o sea pero estamos vivos eso es lo importante todo se puede conseguir la parte material se puede conseguir mucha gente sin agua sin luz también como es de esperarse por la situación del huracán Fiona en Santiago por ejemplo esta mañana cuando venía hacia acá también observé algunos semáforos que no tenían energía eléctrica parece que los vientos de anoche causaron algún tipo de daño nos imaginamos que ya el norte que es la empresa responsable para lo que tiene que ver con la electrificación ya en los semáforos en la colocación de los semáforos entra el ayuntamiento es un trabajo en conjunto por ejemplo el semáforo que está en la avenida circunvalación esquina San Luis está sin energía eléctrica parece que hay problemas allí y nos imaginamos que otros están en iguales situaciones bueno algo que nos sorprende si adelante es la opinión que ha dado el presidente del ADP donde dice Hidalgo donde critica que las escuelas no sean utilizadas como refugio albergues por la tormenta al huracán repito Fiona nos llama la atención porque yo creo que si fuera lo contrario si inmediatamente se llevaran a esas personas o sea se hubiesen llevado a esas personas dignificadas a las escuelas también lo hubiera criticado porque sabemos lo difícil muchas veces que es sacar a estos refugiados en un momento que se considera este tipo de situación en el país poder sacarlo luego de una escuela que pasaría comenzando ya un año escolar que se supone que iba a comenzar ayer entonces nos llama la atención que a través de su cuenta de Twitter el presidente del ADP critique que no se utilicen las escuelas dice él que las escuelas son de las comunidades y que en una catástrofe se deben de usar es cierto pero si hay otros albergues otros lugares donde se puede llevar a la persona debe ser la primera opción ya si no hay remedio como dice el pueblo se busca la forma de llevarlo a las escuelas para que utilizar las escuelas si tenemos centros comunales iglesias para que no quieran salir de ahí después y para ello mismo están criticando o el gobierno no tener la forma de donde llevarlo criticar ello entonces al Miner porque no pueden comenzar el año escolar pero si ahora mismo hay quejas de la ADP en este caso que ha puesto la Asociación Dominicana de Profesores porque no hay aulas para los estudiantes ¿cuál es la queja que hubo recientemente? es esa porque es verdad faltan aulas porque faltan aulas entonces si faltan aulas entonces tomamos esas aulas para los danificados cuando podemos llevarlos a otro lugar entonces ¿por qué utilizar las escuelas? o sea es una idea como un poquito rara a veces uno siente que estos gremios muchas veces los que se llevan más de la parte política sí pero eso es un disparate también y no ven como la lógica el sentido común y lo que mejor le convenga a los estudiantes muchas veces sí estamos de acuerdo con la opinión de la ADP pero hay otras como estas que no porque es que hay que salvaguardar la educación en el país sí